Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir, si vuelas hay todo Hay sueños de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón